y el querer por la cultura, por la danza. Así que se merecen un fuerte, generoso, caloroso aplauso a los niños. En estas escuelas de formación artística, los señoristas que van a los diferentes rincones de nuestro municipio y encuentran a estos talentos. Con ustedes, Su Majestad, la Cumbia. Su Majestad, la Cumbia, la Cumbia, la Cumbia, la Cumbia. Y al sonar de la calle, va brindando sus amores. Esta nena Soledad, la que goza mi Cumbia, esa nena Sarabulla de Calama, con su bollera colorada. Y por eso, mi amor, he terminado con bachar, con su bollera colorada. Como me gusta cuando te veo confiando, con su bollera colorada. Allá y bajar, mira que goza Soledad, con su bollera colorada. Oye mi Cumbia, ay que cumbia sabrosa, con su bollera colorada. La Cumbia, ay que bueno, la bajar, mira que toco soledad, con su bollera colorada. Porque con su movimiento, con su inspiración ella me va Era color de canela, con el mismo sabor a pimienta Y ve cómo está la concesa de caramba Con su pollera colorada Por eso le digo, vete mi negra y a gozar Con su pollera colorada Ay, que esa la boya que va mi negra soledad Con su pollera colorada Ay, con esta cuya, todo el mundo sigue bailando Con su pollera colorada Desde acá, yo contigo quiero gozar Con su pollera colorada Ay, que esa la boya que va mi negra soledad Ay, que esa la boya que va mi negra soledad Ay, que esa la boya que va mi negra soledad Ay, y al sonar los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caiga Está brindando sus amores Es la negra soledad, la que goza mi cumbre, esa negra se la mulla de caramba, con su bollera colorada, y por eso me lo interminé y ya se trachaba, con su bollera colorada, como me gusta cuando te veo confundiando, con su bollera colorada, fallando acá, la que goza soledad, con su bollera colorada, oye mi plena, ay que cura es sabrosa, con su bollera colorada. La maya de soledad La maya de soledad La maya de soledad Pero porque con su movimiento, inspiración ella me da, era color de canela, con un primo sabor a pimienta, y cómo está la costaza de cadávera, con su pollera colorada, por eso de mí me terminé de ahí a gozar, con su pollera colorada, hay que ser a la mujer que va mi negra y soledad, con su pollera colorada. Este ritmo de cadencioso, la pollera colorada del maestro Wilson Choperena, ya más de 50 años, bueno prácticamente 60 años, ahora no está, esta obra del maestro Wilson Choperena, a la manera de esta agrupación dancística de La Vareda La Playa, a continuación tenemos el gusto una vez más de presentar a la agrupación Ternura y Folclor, aquí en el municipio de Paipa Vereda, Rincón de Españoles. Ellos nos traen un tema, que por esta temporada toma vigencia, ya que estamos hablando de época de fin de año, época de sembrina, y se habla también de música de aquellos diciembre, del maestro José María Peñaranda, Paisael. Seguramente estaríamos gozando también a la par con estos pequeños de la danza, pero grandes de corazón para estar acá con todo su talento. Ahí está el respaldo de los padres de familia, de toda la comunidad de Rincón de Españoles, muy pendientes de sus hijos acá en esta ocasión. Una temperatura deliciosa, una tarde agradable, propicia para compartir con todos ustedes de todos los avances de la programación por parte de la administración municipal de la alcaldesa doctora Luzamanta Camargo Vargas a través de la Oficina de Cultura y Juventud. Es esta realización de el Festival Nacional Antología de la Música Colombiana en su versión número 17. Mira, acá un pequeñín nos va a decir que no venga para acá campeón. ¿Qué tal? Le escuchamos, bienvenido. ¡Vamos, compadres y comadres, a bailar la rumbita! Y con ustedes, la primera Profea Anita Galvis, muchas gracias una vez más y a todos los Danza Pañolones, el histórico Pantano de Vargas, presente acá en este festival. ¿Podemos ir con la otra? ¡Vamos, compadres y comadres!